Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, qué gusto saludarles desde México para el mundo entero, país de los cuatro mundos, Ecuador. Hace mucho que no hacía video para ustedes, pero aquí estamos con todo el gusto. Espero que no se me hayan ido con todo el gusto del mundo, mis hermanos. Les saludo, vamos a reaccionar a las frases típicas de Ecuador, este bello país. Siento que para mí va a ser muy difícil porque ni siquiera he escuchado cómo habla un ecuatoriano. No puedo identificar ese acento, se me hace muy confuso. Menos, voy a saber qué significa una palabra ecuatoriana, mucho menos una frase. Así que vamos a aprender de Gabo. Gabo el Oso Gudiño TV es el canal al cual vamos a reaccionar. Y aquí abajito te lo dejo para que vayas y lo sigas y veas todos sus videos. Así que mis panitas, vamos a ver este video. Estoy completamente listo, ponte muy cómodo porque vamos a reaccionar. Venga Gabo el Oso Gudiño TV. Bueno chicos, como ustedes podrán observar, y tú también pues yo puedes observar, el video de hoy vamos a hablar sobre frases típicas ecuatorianas. Frases típicas ecuatorianas. Uy, ¿esa cumbia es ecuatoriana o qué? Yo me encuentro acá en la parte de la sierra de Ecuador. Acá hay unas típicas frases que se hablan más o menos así. Acá no se dice, no gracias, no gracias. Acá se dice, ahí sí tú no más. Por ejemplo, oye Gabo, tómate otra cerveza. No brother, ahí sí tú no más, ahí sí tú no más. Ya. Bueno, otra de las frases típicas. Es como decir, hasta ahí, hasta ahí, ahí sí tú no más. Ok. También acá en Ecuador es cuando tú te vienen a buscar a alguien, o vienen a buscar a alguien de tu familia o algo más, ¿no? Y no sabes a dónde se fue, entonces dice, no sé, se fue a volver. Sí. Acá no das explicaciones, sino acá dices, no sé, se fue a volver. Ok. Se fue a volver. Qué pedo, güey. Otra de las frases típicas acá en Ecuador. Está raro ese. Pues, acá no decimos, hola, ¿cómo estás, amigo? Ni nada de eso. Acá se dice, ¿cómo estás, mijín? ¿Qué más? Mijo, mijín. ¿Qué más ven? Mijitrín. Acá se dice así, ¿qué más ven? Hola, mijo. Hola, mijitrín. Mijitrín, es raro, mijitrín. Nunca lo había escuchado, ni idea. Es cuando tú estás con zapatos nuevos, ¿no? Ajá. Zapatos nuevos. Llegas a tu colegio, escuela, universidad. Te miran tus amigos con zapatos nuevos y te van a hacer la chicha. La chicha. No sé por qué la chicha. Te van a pisar el zapato, te van a ensuciar. Cuando te ven con zapatos nuevos, eso es lo que hacen. Eso se llama la chicha en Ecuador. Ok, pero, a ver, la chicha nada más es ensuciar. O sea, es la acción de ensuciar el zapato nuevo de alguien más, la chicha. O la chicha es más bien como igual a la malicia. Vamos a hacer la chicha de pegarle a ese güey. No, no aplica, obviamente. O sea, para lo que estoy entendiendo, a lo que él dice es, nada más, la chicha es exclusivamente hacer esa acción. No sé si me pueden ayudar, amigos, ahí en los comentarios, si estoy entendiendo bien. Es horrible, eso de la chicha, güey, a mí me caga. Otra de las frases típicas acá en Ecuador, cuando tú estás trabajando, acá no vas a estar diciendo, estoy con mucho trabajo o algo así, ¿no? Acá tú dices, estoy a full, a full. Ah, eso se entiende muy bien. Oye, pana, vamos a dar una vuelta a la disco. No, mi hija, no puedo. ¿Sabes por qué? Porque estoy a full, a full. No haces explicaciones ni nada, no vas a decir, estoy con mucho trabajo ni nada. Si no estás diciendo, estoy a full, no puedo. Estoy a full. Otra de las frases típicas acá en Ecuador. Acá no vas a decir, tengo mucho frío, tengo mucho calor o me duele algo. Sino acá cuando dices, tengo mucho frío, dices, achachay, achachay. Ah, qué bien. O cuando tienes mucho calor, dices, arrarray, arrarray. ¿Qué pedo? O sea, a ver, siento que yo sería todo mal, güey. O sea, que si voy y tengo frío, voy a decir, arrarray, güey. Ararray. ¿Cómo? Ararray. Todo al revés. O sea, ¿por qué se sabe que arrarray es de calor? Y se me saca de onda, güey. Nunca lo he escuchado ni idea de esas palabras. O algo, te duele mucho algo, dices, ay, 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 ay. Ay, 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 eso sí. Están acá en Ecuador, así que tú las podrás ir analizando poco a poco. Otra de las frases típicas también acá en Ecuador es cuando alguien te pregunta una dirección, ¿no? Entonces tú le vas a decir, acácito nomás es, aquí a la vueltita. Acá no te van a decir. Sí, eso también aquí. Acá sigue por una cuadra. La vueltita, aquí. Acá no te dan explicaciones, sino te dicen, aquí a la vueltita es, aquí sí. Oigan, yo soy malísimo dando explicaciones, rutas, así. Acácito nomás ya es. Así son las frases acá en Ecuador. Otra de las frases típicas acá en Ecuador es cuando tú te desaccionas de algo o alguien te hizo desaccionar y le vas a decir, ché. Eso, perdón, me reí mucho. ¿Qué es eso de chi, güey? O sea, chi. Oye, acabo de cortar con mi novia. Chi. Qué pedo, está botana. Ella no sabe que su vida es única, entonces acá se dice, chuya vida, chuya vida. Chuya vida. Mi jimbe, vamos a saltar con la roma de guayabías por allá. Está medio peligroso. Ah, qué chucha, chuya vida. Chuya vida. No pasa nada. El tiempo que ha escrito en Ecuador se dice, quiero ir con mis amigos a tomar cerveza. No, 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 ¿por qué? Porque mañana tengo el examen profesional y no me quiero desvelar. Chuya vida, chuya vida. Algo así aplica, ¿no? O sea, creo estar bien, espero estar bien, amigos. Aquí se dice, chingue su madre, vamos. Así ya. Acefu. Se utiliza esa expresión, ¿sí? Más o menos un ejemplo, algo así. Puede, Gabo. ¿Hace cuándo terminas con tu novia? Uh, mi jim, hace... Uh, en Ecuador también existe más expresiones. Sí, sí. Como cuando vas tarde a alguna cita, algún compromiso o alguna reunión, tú vas diciendo... Ya te están llamando, ¿no? Te están llamando tus amigos, ¿no? ¿Qué fue, mi jim, dónde estás? Tú. Ah, no, ya estoy llegando, ya estoy llegando. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. Es una frase típica acá en Ecuador. Ya estoy llegando. Sí, sí, sí. Ni siquiera sales de tu casa sin te estar cambiando. Yo la aplico, la aplico muchísimo. Ecuatoriano que se respeta, no trabaja. Aquí camella. Así es. No vas a estar... Camella. Camellando. Camellando. Esa es camellando. Acá pone que no se diga tanto así, pero se entiende mucho. O sea, si alguien me lo dice, ah, ando camellando. Ah, entiendo. Pero no es como que todos lo usemos, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica dicen brete. Vamos a bretear, mae. Acá decimos vos, vamos a chambear. Chamba. No sé de dónde venga esa palabra. Chambear, vamos a trabajar, vamos a chingarle. Más o menos. Y también, ecuatoriano que se respeta, no dice, tengo novia o algo así. Y no, aquí tengo mi pelada. Mi pelada. Una pelada. No, no había así, pero... No, pues acá alguien, una pelada es una chica que es pelada, o sea, que habla puras malas palabras, que es así como impropia. Creo que es como la pelada, una pelada es alguien así. O un pelado es alguien que, no sé, me imagino este ejemplo que vas... Yo soy el pelado, yo soy el pelado, estoy en una esquina, como un vago. Va pasando una chica y le digo, ay, mamacita, y lo hago, no sé, güey, una cosa fea, un piropo naco y horrible, y te puedes decir, ah, no sea pelado, cochino, ¿sabes? O sea, nosotras es, ay, me fui a ver la mi pelada. Esa es expresión acá en Ecuador. Qué raro, ¿no? Cómo cambia una expresión y otra. En Ecuador, cuando algo es súper, algo es totalmente espectacular, acá se dice o se utiliza la expresión de putas cuando está algo bien hecho, ¿no? Así que, recuerda darle like al video. Recuerda darle. Es probable que esa última sea mi favorita porque soy muy mal hablado. Pero acá en México cuando algo está muy espectacular decimos, ah, no mames, está bien mamón. Está poca madre. Está chingoncísimo. Mis hermanos, me encantaron las frases de Ecuador, aprendí mucho, la verdad, solo conocí un par, tal vez, y eso porque aquí también las practicamos, pero la verdad me gusta muchísimo estar de alguna manera en contacto con este gran país. Me cae muy bien Ecuador, es uno de los países que sí me gustaría conocer, ya lo he dicho mucho, pero Cuenca es mi ciudad favorita ecuatoriana. Así que pronto nos vemos en Cuenca, primero Dios, y a disfrutar. Aparte, buen fútbol en Ecuador, buen fútbol, ¿cómo no? Ahí le vamos al Barcelona. No, no es cierto, este, no le voy a ninguno, pero Barcelona es chido. Si les gustó este video no olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Pura vida, cuídense mucho y que Dios, que Dios siempre me los bendiga. Bye, bye. Pura vida, cuídense mucho y que Dios siempre me los bendiga.